Si tú juntas un círculo de hombres, ¿qué no me haces? Más soltita si queremos verlo así, pero rompemos más. ¿Quieres qué? Para la dulce. No, no se me rasta. ¿No? Bueno, sí, chmelo. Sí. ¿De qué tono? De lo que sea. ¿Te beberé? ¿Manzanillo o verdad? ¿Jengibre? No, ya me trajeron toda la semana con jengibre. ¿Y ya no? Ah, el bebé. El bebé. Mira, te explico. Te voy a decir qué sucede. Si hiciéramos un grupo, ¿todos los hombres? ¿Cuántos hombres hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, aquí más o menos estamos. Es que lo otro me había hecho un... Que le decía yo que en la práctica, creo que si vienen hombres y no pueden buscar fotos. Si los hombres hacemos un círculo, la energía va a ser distinta, ¿está de acuerdo? Sí. Más mental. Pero lo mental reconoce lo mental, ¿verdad? Quiere decir que es más difícil engañar a los hombres, aunque es más fácil como lo que me hagan. Voy a pasar. A la canción. A la canción. A la canción. Ah, sí, no le ponemos esto, pero le dan a los reyes. Sí. ¿Cuándo lo pongo así? Sí. Sí, luego... Sí, luego... Sí. Sí. Te cuento la puerta, por favor. Te cuento la puerta. ¿No? ¿No? ¿Te cierro? ¿Por qué? No, allá afuera. Ah, allá afuera. Sí, sí, nada más, pero ahorita te voy a explicar. Porque no eres a las únicas... No son a las únicas que le van a pasar. No es que hayas dicho algo mal. Sí, sí. Ahorita te voy a explicar. Yo sí vi, sí sentí, pero sentí que era nuestra misma energía como una bola de este color dorado, pero... La tuya, sí. A ver, la tuya. Pero no la de todos. Perdón. Hola. Buen día. Hola, hola. Buen día. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ay, la que llegó tan esta, ¿verdad? Mejor lugar. ¿Qué? ¿Qué? Con permiso. Bueno, es que bueno que vinieron. ¿Qué? 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 Ya llegaste, ya, tranquila, ¿ok? Vale. A ver, ¿quién llegó a entrar? Y ya no, yo, porque no llegaron a entrar, ¿eh? Se oyeron la pregunta de ella, porque es importante, ¿eh? Hicieron un círculo de mujeres, meditaron y cuerdan. Ahí te va. Si nosotros ahorita los chicos guapos que estamos aquí hacemos un círculo, y todos nos clavamos en la meditación, nuestra energía es masculina, por lo tanto forma picos. Quien trate de aterrizar arriba de los picos así levadas, como me dicen, por nuestra simple energía masculina. Siempre necesitas a mujeres, porque las mujeres van a limar o a adelgazar o a cubrir esos picos que quedarían así. Al momento que son puras mujeres, no hay picos, es una energía bonita, probablemente más bonita, pero no hay picos. Aquellos no tienen quien los repele de manera instintiva. Entonces es más fácil que llegan. ¿Dónde está el problema? Al hacer círculo de mujeres, quieras que no. Es selectivo. Ya, ya trae mucha carga el círculo de mujeres. Ya es como, no necesitamos a los hombres. Digo, yo fui creado entre mujeres, obviamente no necesitas un idioma. Palabras, y me queda claro. Pero ya, instintivamente, ¿qué le estás diciendo al universo? No necesito esa energía. Que su sola presencia es repelente. Como no hay repelente, y las mujeres, acuérdate de lo que hablo, es el centro, hasta donde es sensible un hombre. Lo paramos aquí, nada más. Ya sea que quieres ir hacia el otro lado, en esto de idiota, ¿verdad? La mujer tiene toda esta sensibilidad, y aquí le paro para que no se oiga feo. Y al otro lado, cuando la mujer está en este lado, bajan los extraterrestres oscuros de feo. Porque la mujer, por su misma sensibilidad, tiene la misma dualidad al otro lado. Cuando la mujer se sube en su burra, como dicen en el norte, y se pone en esta forma de ser de... ¿Por qué decir retos femeninos, círculos femeninos? O sea, hay grandes mujeres haciendo eso. La energía, en su parte negativa, por dualidad, es que aterrizan de pechito. Y eso ya fue hasta el último, porque al principio hubo manifestaciones de la naturaleza, porque de hecho estuvimos también, ¿cómo se dice? Dando gracias también a la parte masculina, y se empezó a manifestar una libérula, colibrí, maripto, todo bonito. Pero ya hasta el último, hasta el último... Eres tú la que se está manifestando así, porque tú tienes conciencia. No porque seas guapo, porque tienes conciencia. Acuérdate de lo que hablo. Una vez que alguien te hace conciente, cambia tu aura. Pero ya no hay para atrás. ¿Quiere decir que tiene un sonido y una chispa distinta? Es que ustedes mismas, las que estaban ahí, estaban evitando que se pasaran tan rápido este lado. Si todo parte de nosotros. Pero esto es un error repetitivo por grandes mujeres, con el cuento del círculo de mujeres, ratos femeninos. Y de verdad yo los veo así como diciendo, creo que no están entendiendo que así como los hombres no podemos ser únicos, solitos, y la mujer todavía niños, por sensibilidad y por variedad interna. Entonces no te sientas mal, no hicieron nada mal, sino se ponen de pechito. Sí. Pero esto le dices a las... Sí. Y me las chuté. No los jueces interna en Paraguay. No, 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 no. Una boda para Robo Vallarta. Si con el que he hablado de que yo le pedí a la gente, ayuda a la gente que se viva. En una del ser a la que a mi esposa. Y desde el aeropuerto se fue con nosotros. Y dije, todo lo que el chiquito se mueve con ella, ¿no? Ella es así, de retos femeninos y las mujeres y todo. Pero cuando veo cómo yo soy con mis hijas, las cuadré. Porque aparte soy amigura. Entonces me traían mis hijas a la feja, cosa que cuando ya la mujer cae en este extremo, se pierde. Oye, ¿cómo quieren al papá, eh? Yo, pues si soy su papá, pues si yo les he limpiado toda mi vida. Pero empecé a ver que se empezó a incomodar. Porque mis hijas no nos soltaron mal. Me dije, vamos a nadar, vamos a jugar. Y empecé a notar y dije, ay, esta es una mujer que se ha pasado sin querer. Porque si es una gran vida, ¿no? Por su misma realidad al otro lado. Y cae de pechito, su energía no se sentía incomoda. Sí. Entonces, el tip. Si van a hacer círculo de mujeres, está bien. No es ni agradecerle a los hombres, porque es como decirle, quieren los hombres, pero gracias que no vienen. Porque acuérdate que el cerebro es muy mental. No, no, no. O sea, si son puras mujeres, es porque son puras mujeres. O sea, ni a favor ni en contra. Agradezcan a ellos. Porque acuérdate que se están metiendo con los más altos cerebros del universo. Dominan lo mental. Entonces, cuando tú le agradeces, le agradecemos a la naturaleza, es, gracias por mí. A nivel mental, ¿sí? En el lenguaje mental es eso. Le agradecemos a los hombres, gracias a los hombres por ser idiotas y no estar aquí. Y mira, pum, ¿me explico? Sí. O sea, es chistoso. Como la mujer que es más sensible, yo le he dicho que es más evolucionada. Mira nada más. Acuérdate, el hombre nos defiende en nuestra misma estupidez. Si lo vemos eso, por naturaleza. Por eso los hombres podemos romper más rápido energía negativa condensada. Ya. Y hoy no te sientas mal. No hicieron nada mal. Nada. No había una mala intención. No. Pero se cae sin creer en este aspecto. Sí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, si los hombres han dejado mucho que desear, yo lo había aceptado. Pero también mujeres, les voy a decir algo. Cuando yo toco este tema en las pláticas, si van hombres a verme, ha habido pláticas que hay más hombres que mujeres. Y cuando las damas se están quejando, es que, y yo les digo, es que se están fijando en el molde que no es. Después de cotorrea, se paran estos caballeros y dicen, oye Alex, pues sí siento lo que dices. Pero también las mujeres no les voltean a ver, aquí estamos al lado de ellas y después se van nosotros. ¡Pum! ¿Por qué? Chicas, tiene mucho que ver con lo que preguntaste. ¿Cómo saben que un hombre las ve amorosamente? Se saca un tela que conteste. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo saben que un hombre las ve amorosamente? Se sienten. Se sienten. Se sienten. La mirada, pues sí, es así. ¿Quién dijo la mirada? Sí. En la mirada, ¿no? Quiere decir que finalmente les busca la mirada. ¿Por qué creo que un hombre busca la mirada, chicas? ¿Para hacer conexión? Siempre, porque el amor está disponible si nos van a hacer caso. Instintivamente está el hombre más tonto. Hay mil formas de ver a una mujer sin que la mujer se dé cuenta para no molestarla. Sí. Los hombres que no les ven a los ojos, eso no es el hombre. Los hombres ustedes tienen que fijar al principio. Pero, ¿chico, estoy mintiendo? ¿Para qué no estoy mintiendo hombres? Ah, ¿verdad, mujeres? Pero si se fijan en... Porque los hombres lo último que queremos es molestar, es que tenemos la parte femenina despierta. Lo último que queremos, porque somos muy inseguros de verlas a los ojos, porque creemos que se van a dar cuenta que la estamos viendo. Ah, ¿verdad? Es todo lo que se equivocaron, ¿verdad? Muy bonito. Pero pon esta parte contra los extraterrestres oscuros. Los hombres instint... ¿Qué siempre dicen al hombre? Estoy en ruido. Entonces, aunque esté igual de asustado, porque yo soy el único hombre en casa y soy un ruido de otra madre, o sea, pues, échale el perro. Un viejo pastor inglés tan grande te que adoptaron, pues, échaselo, pues, que se vayan, ¿no? Pero, ¿qué hacemos los hombres instintivamente? Volteamos a ver. Es instintivo, o sea, no, chicos. Bien cobardes y todo, pero volteamos a ver. La mujer, su instinto, o sea, y un hombre al lado es... Ven, ángale. Te toca. Sí, sí, o todo, te agarran el brazo. Sí, sí, o todo, dale, ve. Pero bajarme nada. Digo, sí, sí, no es cierto. Las mujeres tan solas reaccionan. Eso es lo que los extraterrestres oscuros no toleran. Porque los hombres instintivamente aventamos la energía para adelante. Instintivo, ¿ví? Y los seres oscuros los matan. La mujer es más reservada. Entonces, pues, nada más para que veas todo el tema que tocaste, más todo lo que escribí. Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué crees que en Asia se pisa a la mujer por el religión? Pero también en el católicismo y en el cristianismo. Sí. Sí. Que aunque el hombre es más fuerte para romper cargas mentales, es más manejable. Por sensible, por falta de sensibilidad. También la mujer no la puedes manejar. De fondo no puedes. Nunca. ¿Se va a ser mensa que la maneja o no? La puedes manejar, ¿sí o no? La Sheinbox sabe que todos los dan de títere. Todos. Y todos se rindían. Y creen que no se dan cuenta. Sí, sí, sí se dan cuenta y ella accede. Pero a fondo no manejas a la mujer. O sea, un peligro. Porque negocias con ella. Sí. Negocias, pero no la convenciste. Claro. No es cierto. ¿Es eso o no? Negociamos, pero no la convenciste. Sí. Y te digo, les comento algo. Es que con todo esto, lo del mundial, estamos viendo la televisión, mi esposo y yo. Y empiezan, ¿oíste? Y yo sí había oído. No una, pero muchas veces, ¿oíste? No, se oyó allá arriba. Se subía de volada. Y yo decía, no, yo no había oído nada. Y entonces, cuando le dije, creo que se prendió la luz de no sé en qué parte, ¿no? Dice, ándale, acompáñame. Bueno, pues es que ustedes, por favor, se alborotaron. Pero es que también se alborotaron los elementales, andaban también, de allá y para acá. Pero, ¿por qué? Y brincaban y brincaban. ¿Por qué se alborotaron? Porque nosotros nos alborotamos. Porque es el juego de la luz y de la oscuridad. Sí. Nada se sufre. Y me extrañó y me di cuenta, pero porque mi esposo nunca percibe absolutamente nada. Ni los temblores lo siente. No, pero de repente tienen estos chispazos en nuestras palmas, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, me estaba yo carcajeando porque eso fue lo que yo hice. Dije, me mandé primero él. Y es instintivo. Dicen que somos tontos, ¿verdad? Sí. Pero bien que vamos primero, ¿verdad? Sí. Se alocaron los elementales porque es un juego, no es una lucha. Y quiere decir que como antes del mundial hubo toda esta energía negativa que se sentía, energía mental que se sentía, se equilibra solo el planeta, ¿verdad? Pero aparte es tan instintivo de los elementales alocarse, todos están echando relajo. Sí. Eso es lo que se siente porque la verdad no dormíamos porque parecía fiesta. Sí. Porque los elementales se alocan en su vibración, ¿por qué? Porque están equilibrando, ¿qué? La energía mental que se está malquistando. Hasta la ventana me tocó. Truenas, sí, no tronaban puertas. Sí, sí. Se supone que sea frío, ¿verdad? Sí. Nos empezamos a dormir con frío y ¿qué pasaba? A la mañana noche, dos, tres de la mañana con calor. Te destapaba y te daba frío y te volvías a tapar. Sí, sí. Lo que no nos estábamos dando cuenta es que los elementales estaban al lado de nosotros. La gente que, pues que si su consciente vibra diferente, se siente distinta. Entonces los elementales llegan, ¡ah! Aquí está pronto. O sea, eso ellos hacen que se relajen. Ellos no tienen nuestras emociones, pero están así como imperactivos. Y de repente te sienten, ¡ay! Están aquí, eso por me a gusto. Pero no saben que la gran cantidad de elementales a nuestro alrededor, nosotros somos los que estamos así. Pero eso es muy bueno, porque nada oscuro se te va a acercar. Sí, bueno, están allá afuera. Sí. Si los vas a unir por allá, o en el caso a distancia, ¿no? Sí. Pero vas a tener toda una barrera de protección de los elementales que están echando relajo a todo el alrededor. Por eso es que veías estos destellos de Dios. Sí, 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 se venían. No, sí, 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 sí. Si nos equilibramos de manera instintiva, ¿no? Pero no lo entendemos. Pues yo creo que lo del mundial lo que pasó fue más fuerte que la pandemia. Sí. Porque la pandemia todo el mundo esperaba lo peor. En el mundial todo el mundo esperaba lo mejor. Distracción, por fin. Pinche mundial raro, pero bueno, es tanto raro. Y fue peor energéticamente que la pandemia. Peor. Por eso hubo todas estas cosas. Sí. Para sorpresa de todos, ¿verdad? Y qué bueno que mañana se acaba. Pero bueno, ya seguirá. Ahí viene la parte 18 del COVID con influenza. Están presentes. Sí. No se asusten, mamá. Les van a llegar comunicados a las escuelas que se autorizan. De la nada, ¿eh? Que se van a ir a ir a los hijos. Esa es la orden. No sabemos si se ejecuten en el... No se sabe si a la mano la se ejecute. Pero está listo el programa, ¿eh? O sea, ¿pueden llegar avisos? Yo sigo con la misma recomendación médica. Las dos son experimentales. Sí. Tanto el de la... Así dicen los médicos. Sí. Y todavía mezclarla en una. Y todavía la COVID que se está haciendo en México. Estamos... Ustedes saben si le meten aceite de prensa a su carro. Sí. Entonces, bueno, nada más. Para que no se sorprendan, ¿ok? ¿Cómo han estado las fechas familiares por el fin de año? Ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Porque estaba el mundial. Pero dejen que se acabe el mundial. Y van a tener cinco días de pesadilla. Porque nuestra atención estaba puesta en qué? Pues a lo que toda la gente habla, ¿no? Uno peleándose nuestro presidente contra el mundo. Y el mundial, pues aquí alocándonos a todos, distrayéndonos. Pero ahí viene algo fuerte. ¿Por qué siempre toco este tema? Que va bien. ¿Por qué va a estar fuerte? Porque está muy disparada la sociedad. O sea, simplemente. Aquí no hay fifis y no hay chairo. Somos mexicanos, estamos igual de jóvenes todos. Pero en la familia de repente nos apoyan unos, apoyan al otro. Y así está la energía. Algunos critican, otros no nos gusta criticar. ¿Y cómo está la energía? Puta, algunos dan gracias a la hora de comer. Yo no lo trago. Entonces la energía está así, ¿verdad? Entonces vamos a tener que tener mucha tranquilidad. A partir de lunes. Porque son cinco días que hay viendo. Si se enlocó así la energía por el que, por el mundial. Puede ser que continúe en alguna pequeña racha. Gracias a nuestros grandes familias que tenemos. Ah. Entonces nada más los digo para que no los sorprendan. No va a ser un boom de extraterrestres negativos como fue al principio del mundial. Pero, pues, puede estar uno que otro pretendiente por ahí formado. Pero no va a ser tan fuerte. O sea, nada más. No cundas en pánico. Ya me conoces. Tú no me escribes. Se acabó el programa. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay dudas? No. Yo. Bueno, es que nosotros somos malos. Nunca nos venimos. ¿Nunca habían venido? ¿Ninvenidas? No, me quedé con duda de los elementales. No sé. No, no, ni qué bueno. Qué bueno. Tienes el valor de preguntar. ¿Sí sabes de mí? Sí. Sí, te he visto en ahí unos videos. Ok, no es lo mismo verme videos que presencialmente. Sí, no sé. Mira. En el planeta Tierra, la planeta Tierra, ¿por qué no está hermosa? Pues no tanto. Está hermoso el planeta, pero no donde vivimos nosotros y cómo vivimos nosotros. Los primeros que tenemos, híjole, ¿cómo te lo voy a explicar? El permiso de estar aquí. Los que somos los consentidos de estar aquí, aunque no queramos, somos nosotros. Somos los niños consentidos. Pero aquí viven seres espirituales. Siempre han vivido aquí. Nada más que no tienen una dualidad interna como nosotros. Son o de luz o de oscuridad, por su frecuencia o su sonido. Sin que hablen, es el sonido de la energía de ellos. Los seres de polaridad negativa se les dice del bajo astral. Estos seres son todos los que manejan los shamanes, los sanadores, los que hacen trabajos. Son con ellos. Porque su energía es tan débil que son las únicas que les hacen caso. Los seres positivos se les llaman elementales de la naturaleza. ¿Quién les puso este nombre? No tengo idea. Pero ni son elementales, ni son, en base a los elementos que están en el planeta, son bolas de luz como están. Y son de colores. O sea, son blancas, azules, rosas, verdes. Hay más grandes y chiquitas. El tamaño no importa, es más, hay unas chiquititas que ya se ven con las cámaras. Ya ves que está de moda poner cámaras. Cuando, no sé, si es especial, si conoces a alguien que tenga ese tipo de cámaras, diría, oye, enséñame tus grabaciones de la noche. Mamá, déjame ver. Y vas a ver que de la nada se van a ver cositas pasar brillando. ¿Verdad, princesa? Sí. Esos son los elementales de la naturaleza. Los elementales de la naturaleza normalmente se le acercan a la gente que vibra bonito. No que esté en esto, ¿eh? Solo que vibra bonito, que sus intenciones son buenas. En cambio, a los metrosexuales todos hermosos, que los ves todos muy bien presentados, a veces ni un elemental se les acerca. Entonces, ¿ya entendiste de quién es? Esos son los elementales. ¿Dudas? ¿Y eso nos ayuda a nosotros como a equilibrar nuestra energía o así? No. Lo que pasa es que, mira. Ahí vienen las elecciones del Estado de México. Nada más te digo el nombre, cómo se siente. Exacto. Exacto. Quiere decir que los elementales ni de locos van a ir a un mítin. Pero, ¿qué pasa si los elementales están ahí cuando el mítin se está llevando a cabo? Porque son millones, o sea, están en todos lados. Se van hacia abajo, se acercan a la gente que vibra bonita, como dicen, no, 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 pero ellos sí son muy claros. Entonces, como vienen este tipo de cosas, más bien nosotros somos los que equilibramos el lugar. Porque puede ir, o sea, puede ir gente que con todo buen corazón les guste irse a todos estos eventos públicos de campañas políticas. Pero la gente va, pues, se te deja de corazón. Los elementales que están ahí, ¿a quiénes se le van a acercar? A esa gente. Pueden ser los borregos más hermosos, ¿no? A esa gente no es que ellos te ayuden, sino que tú les ayudas a ellos. ¿Sí? Acuérdate que todo empieza en los humanos. No es que aquí ellos ya son más veteranones. Todo empieza en los humanos. No es que ya no lo conocen. Todo empieza en nosotros. Ningún ser nos viene a ayudar a nada. Porque nosotros somos los primeros en el planeta. O sea, ¿cómo nos van a ayudar los que están atrás a nosotros? No tiene congruencia, ¿verdad? Exacto. Y es algo donde a nosotros no nos gusta entender eso. Creemos que los extraterrestres no nos van a venir a salvar. Nos van a venir a informar. Nos van a decir qué hacer. Vamos a pedir su orientación y nos van a dar su energía. No. Te sabes caminando y te piden dinero, les vas a dar. Así son. No, tú tienes tu dinero, yo tengo el mío. Es tu aura, ¿no? Es tu energía. Entonces, por eso, hablar conmigo es darte cuenta. Que somos nosotros en todo momento. ¿Ok? ¿Sí quedaron? Sí. Bueno, si no saben nada, nada, nada de mí me dicen. Oye, este tema, este tema. Sí. Es que mi mamá siempre ha tenido, bueno, tú, tú, pregunta, ¿no? Porque mi mamá siempre ha tenido mucha, eh, todo, desde que, desde que todas hubiera tenido muchas ganas de, pues, de ver videos de ovnis, de todo eso. No sé por qué no llama la atención. ¿Por qué no hubieras originaria del planeta? Como todos. Solamente que hay gente que está feliz creyendo que aquí siempre ha vivido en este planeta. Que son todos los que les encanta todo esto. O sea, la vida. En que estamos los loquitos, que siempre salíamos al patio y vivíamos en el cielo. Todos nosotros lo hemos hecho. Sí. ¿No, sí o no? Sí. Y los creemos solos. En todas las pláticas que doy parece que es así como de evidentes anónimos, que se es otra anónima, todos hacemos algo a lo que era de esas. Es lo más normal, es un patrón. Pero esa es la respuesta, porque tú no perteneces a este planeta. Tú nomás estás limitada. Y a tus sentimientos nadie los engaña. Y tus sentimientos, ¿qué te están diciendo? Que tú eres de allá arriba. Es lo que yo le digo a mis días. Luego, le digo, ya me voy. Si vengo, vengo. Si no, me voy para. No, no te preocupes. No. Aunque quieras, no. Pero, ¿por qué te dije que no? Porque así mucha gente empezó diciendo eso y terminó ya, y terminó cuando se presentaron los galanes de la otra polaridad. Ajá. Como tenemos este instinto de voltear a ver al cielo, ay sí, ya que vengan y me lleven. ¿Qué te estás poniendo de pechito porque hay polaridad en el universo? Que vengan los buenos y me lleven. Ajá. No te preocupes, no te van a pelar, no van a venir por ti. Pero ya dijiste claramente con qué quieres comportar. Ajá. Esto tan básico, es un error tremendo. Porque nadie nos lo dice. Sí. Todo el mundo se muere de ganas de ver un ovni, ¿verdad? Y de fotografiarlo. Cuando la gran mayoría de fotografías que hay son de razas oscuras. Ajá. Imagínate el problema para alguien vidente viendo esas fotos. Ajá. ¿No? Sí, tan tremendo. Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, bienvenido a los nuevos, cualquier tema me dicen. ¿Ya te quedó tu respuesta? Ajá. También tus hijas tampoco son de aquí. Pero ellas están a nuestro aquí, tampoco. Ni tiene por qué andar sabiendo que son de otro lado. Tú sí. Para ti es importante. ¿Cómo sabes? ¿Cómo crees que yo me di cuenta? ¿En por qué yo contactaba? ¿Por qué yo soy un contactado? ¿Qué es lo que me hizo ver extraterrestres? Yo se los pedí. Soy vidente. Y yo no sabía. Entonces, todos los que andan en búsqueda de estos son videntes, solo que no lo saben. Porque para mí los videntes eran los loquitos que te leían a la mano. El tarot. Te pedían una moneda, ¿no? No te andaban haciendo limpias. O a cambio le pedían que te iba para atrás de un punto. Exactamente. ¿Eh? Para mí es todo vidente. Ajá, con un esforo de cristal y dame dinero a lo que te leía a la mano. Para mí esos eran los videntes. Así como dijo ella. Y cuando yo me entero que yo soy vidente, y yo soy vidente, y yo soy vidente de eso. Pues tú es bien, y no lo sabes. Ahí me vas a preguntar, ¿ok? Bueno, ¿y cómo podría yo, por decir, saber, o... saber más cosas? ¿Qué cosa quieres saber? Si dice que soy vidente, no sé si quieres saber más cosas. No, no, no. A ver, buen tema, ¿verdad? Imagínate que soy un extraterrestre. A la vez me da miedo, porque... Imagínate que soy un extraterrestre. ¿Qué me preguntarías? Es ir a... por decir, ayudar a la gente. ¿Quién te dijo que tú tienes que ayudar? Porque me sabe de mí. Pero tú no tienes por qué ayudar. No se lo preguntarías. Ya te lo escuché. No sabemos qué preguntar. Es muy fácil. Yo le preguntaría a ese extraterrestre, ¿cómo es su cultura? ¿cómo es su planeta? Nada como la tuya, no la entenderías. No la entenderías. No la entenderías. No te contestaron, rápido. No, ¿no podrías preguntar si son de raza buena o mala? Siempre. ¿Te podrían contestar de qué? Eso sí te pregunto. Eso sí te respondo. ¿Sí? ¿Quién va a ganar el Miguel? Mira, que le hubiera apostado a marroquicos desde el principio. A mí que me choca apostar a una luna. No, nunca te dicen porque es como imposible saberlo porque es una suma de libres sabedríos a la marahora. Aparte, hay muchos errores y aciertos en milésimas de segundo. Que se vea que se destinados, mira, son veintitantos locos contra veintitantos locos, donde los dos lados quieren lo mismo. Una pelota. ¿Perdón? Una pelota. Está en chino saberlo. Hay tanta presión política que no sabes que se negocian. Y económica. Y económica también. ¿Qué? Que el chiste de creer que, pues, pueden cambiar de segundos. O sea, bueno, a lo mejor me decís, ¿por qué falló un penal contra México? Pues, porque le dijeron, ya tienes dos millones de dólares de postados en tu cuenta. No sabes. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Eso, en esto los extraterrestres no se van a meter ni los ángeles. Porque a la mera hora es una suma de libres que son incontrolables. ¿Qué más le preguntarías a un extraterrestre? ¡Ándale! A ver, ¿nunca te imaginas estar en una plática como yo? No. ¿Tú sabes que tengo el...? Ajá. ¡Pregúntales! Bueno, es que yo, este, les preguntaría por decirles si me llevaran a conocer su... ¿Su medio ambiente? Sí. Ahí te voy la respuesta. Todas las noches estás con ellos. Pero tú escoges no acordar. ¿Por qué te desprendes de tu cuerpo? Yo creo sí porque, este, una vez soñé, pero los sueños así chiquitos. Así.